¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, continuamos en resumen latinoamericano. Como les decíamos, estamos con la visita de dos compañeras cubanas, de Greti García y Olga Lidia Abreu. Y ahora vamos a hablar de un tema que estos días va a tener nuevamente mucha vigencia para Cuba hace más de 50 años, que tiene vigencia y una dolorosa vigencia, que es el bloqueo criminal de los Estados Unidos. Pero el 1 de noviembre se va a tratar nuevamente en Naciones Unidas el tema de cuántos países están a favor del levantamiento del bloqueo y cuántos países están por persistir en el bloqueo. En este caso, seguramente se repetirá, esperemos, que sean dos los países que se opongan al levantamiento del bloqueo. Uno de ellos es el que lo ejecuta, Estados Unidos, y el otro es suamanuense, el Estado terrorista de Israel. Pero la pregunta para ambas va dirigida a cómo se vive en la cotidianeidad, en el día a día, como mujeres cubanas, este bloqueo, que a veces en América Latina y en el mundo se pierde la idea de qué significa estar bloqueado todos los días del año. Bueno, a veces uno casi ni percibe cómo se vive desde el bloqueo, porque están de todas las direcciones. A veces se nos enferma un hijo y vamos a buscar un medicamento a la farmacia que necesita uno específico y no está el medicamento. Y no está el medicamento sencillamente porque Estados Unidos bloquea para que entre o porque bloquea de alguna manera la materia prima para elaborar el medicamento. ¿Vio? Entonces, ahí a veces no nos damos cuenta directamente que tiene que ver, pero es una de las maneras que vivimos todos los días. A veces queremos avanzar las mujeres que somos investigadoras, por ejemplo, que tratamos de adelantar en la ciencia y nos faltan recursos. Nos faltan lo cotidiano para llevar adelante a veces ideas que tenemos o posibilidades de desarrollar nuestro país un poquito más. y se frustran justamente porque sencillamente nos faltan cosas. Nos faltan cosas que determinados países, respetando el bloqueo, sencillamente nos privan de la posibilidad de obtenerla. Se nos encarece la vida. Vamos a comprar, digamos, determinados productos que necesitamos, un par de zapatos a veces para que el niño vaya a la escuela, un poco de, no sé, de leche en polvo quizás para garantizar el desayuno escolar. Y no está todo al alcance de la mano que pudiera estar de todo el mundo porque se encarecen los precios de los productos que necesitamos consumir día a día. Y se encarecen justamente porque parte del bloqueo obliga a que compremos por un tercer país. ¿Ve? No podemos comprar al precio que lo vende el país que lo produce. Entonces, hay un intermediario que también cobra un por ciento. Y por tanto, lo que quizás a otros países, incluidos Estados Unidos, le puede costar, no sé, diez pesos, por ponerse hipotético, pues a nosotros nos cuesta veinte. Entonces, lógicamente, en lo cotidiano, pues lo estamos sufriendo. Hay generaciones que han aprendido a vivir así. O sea, que no han sabido lo que es, no están bloqueados. Sí, no, no conocen otra cosa, digamos. Entonces, a veces cuesta, por eso, que los jóvenes vean la diferencia entre los sentidos que tiene el bloqueo. ¿Por qué hay que luchar contra el bloqueo? Porque sencillamente no conocieron otra época en la que no existiera bloqueo. O sea, la realidad, hay anécdotas muy importantes de esta muchacha, por ejemplo, que era muy niñita cuando el periodo especial, que fue quizás la época más cruda que ha vivido Cuba, esperemos que con todo esto de Trump y de no tengamos que volver a vivir épocas tan difíciles como las que vivimos cuando cayó el campo socialista. Nosotras conversábamos, somos de generaciones diferentes, ¿no? Y conversábamos desde las experiencias disímiles. La percepción que yo tengo de un periodo especial, gracias al bloqueo norteamericano, no es la misma que tiene ella. Ni es la misma que tiene mi hijo, que tiene 28 años. ¿Vio? En los peores momentos, mi hijo me... Yo conversaba con mi hijo, por ejemplo, de que sufrí tanto, tantas carencias en ese periodo especial por mi propio hijo. Y cuando conversaba con mi hijo, que yo ya decía en otro espacio, fue todo un aprendizaje para mí. Mi hijo lo ve como una etapa normal, natural, feliz. Y entonces hace que uno se pregunte, y ya caen otras cosas también, ¿no? Más allá del bloqueo, de qué carencias estamos hablando. Y entonces, ¿por qué yo sufrí una carencia que supuestamente tenía mi hijo, que para mi hijo no existió? Y es importante, porque entonces el bloqueo también nos trabaja no solo desde lo económico o desde lo material, sino de lo subjetivo, de la conformación de conciencia social, que es tan importante, y de la percepción del humanismo que se va perdiendo, de los valores que se pueden ir perdiendo, de los sentidos de mercantilización de la conducta que también está sucediendo, y que también es un producto del bloqueo. Bueno, evidentemente el país ha intentado resistir a todo este tiempo que hemos estado ahí, bien de cerca, sufriendo toda esta influencia del bloqueo. Ella estaba diciendo precisamente que yo vengo de una generación en la que cayó precisamente el campo socialista, que crecí en pleno periodo especial, que estudié, y que en ese estudio y en ese esfuerzo cotidiano, tuve un montón de ausencias para poder lograr algo como mi carrera o mi proyecto de vida, pero a pesar de todas estas ausencias, y en las que mi familia, y sé que todas las familias cubanas hicieron su mayor esfuerzo, como le está diciendo ella como madre, mi madre también lo hizo, y todas las familias cubanas vivieron eso, intentaron sacar una generación adelante desde las ausencias, desde las conciencias de lo que es ser y no tener, y a partir de ahí uno se fortalece y se fortalece en el espíritu, se fortalece en el trabajo y en el deseo de salir adelante. Nosotros, por ejemplo, teníamos que trabajar dentro de la escuela sesiones, una para el trabajo y otra para el estudio, porque estábamos becados. Ahora, eso complementaba que ese tiempo de trabajo era para ayudar a la alimentación de toda una escuela. Sin embargo, en algún momento, jóvenes pudimos haber estado criticando ese tiempo de que, ay, ¿por qué tengo que trabajar tanto? ¿Por qué me tengo que esforzar tanto? Y uno empieza a hacer los análisis de que ese trabajo individual se convierte en colectivo. Y te lleva además a esforzarte en el sentido de que tienes que salir adelante para tú llevar una universidad a cabo, una carrera como la que nos ha dado el sistema. Pero que, no obstante, todos los sistemas han estado influenciados por todas las carencias que puede provocar el bloqueo. Siguiendo con el tema de la vida cotidiana, ustedes vienen del encuentro de mujeres de Rosario. Sí. Pero simultáneamente viven... De Chaco. De Chaco, perdón. Pero simultáneamente, Rosario fue la anterior, pero simultáneamente viven en Cuba. Escucharon un montón de demandas de las mujeres. ¿Qué pasa con esas demandas y la realidad cotidiana de Cuba respecto a las mujeres? Bien, en Cuba, a pesar de todo esto, el país ha montado, tiene diseñado todo un sistema que favorece precisamente a la mujer. Favorece en cuanto a las leyes, que se aboga por la libertad al tú decidir sobre tu cuerpo en el sentido del aborto, lo que aclarar no como medio de anticonceptivo, sino como parte de una decisión propia. Y además de eso, a la par, lleva una propuesta de educación sexual en la que está vinculado a un país entero, a jóvenes, a adolescentes, a mujeres, hombres, desde las diferentes identidades sexuales. Eso en cuanto a eso, también está la parte en la que se intenta trabajar desde espacios de género, desde la cátedra de género y otros lugares también en la que se inciden en cuanto a construir, a desconstruir también esta influencia patriarcal que nos queda, por supuesto, pero que sabemos que tenemos que seguir haciendo cosas, que las mujeres no podemos estar tan conformadas, sino que en algún sentido a lo intro, a lo familiar, tenemos que incidir más. Pero, como les decía, se llevan campañas de educación sexual, pero se está haciendo también mucha fuerza con respecto a lo de las identidades sexuales, los trans, los transvestis, hombres, los gays, las lesbianas, y a partir de ahí ha habido, siento que nosotros hemos avanzado muchísimo, muchísimo, aún quedan muchas cosas más por resolver, porque evidentemente siempre van a haber contraposiciones, pero es necesario, es necesario porque lo demandan, porque son otros tiempos y porque existe la libertad, la libertad para tú elegir, decidir, hacer, y por supuesto no existe la trata de mujeres, como nos golpeaba acá, de ausencias de jóvenes y de adolescentes, que de buenas a primeras desaparecen y no se sabe dónde están, y el sistema no tiene una respuesta, y nadie sabe, y se demanda, se vuelve a demandar, y no hay un Estado que haga nada, eso no sucede, y las propuestas en las que está insertada, al menos es desde la educación, desde la formación, es una opción para la mujer, estar en cuanto a igualdad, no de igualdad de condiciones o de género, porque no somos iguales, pero como en algún momento lo hablábamos, y no de equidad de género. Sí, por ahí el encuentro de mujeres también nos golpeó mucho eso, o sea, ver con qué necesidad y con qué fuerza se demanda la ley de aprobación del aborto, y nosotros, o sea, es tan común en Cuba, es tan natural, el aborto legal, gratuito, y bueno, a decisión propia de la mujer, la mujer tiene todas las posibilidades que tiene un hombre, incluso las salariales, en Cuba se paga por profesión, por ocupación, independientemente de si eres mejor hombre, lo mismo gana un médico que una médica, un maestro que una maestra, eso es por ley, está instituido así. De hecho, vamos mucho más allá, porque había quien se reía, el otro día yo comentaba, en Cuba hay ley de paternidad, hay ley de paternidad, o sea, puede pedir licencia por maternidad la madre, pero si la madre tiene un salario superior, por ejemplo, o tiene una responsabilidad mayor, y es conveniente que sea el padre el que asuma la licencia de paternidad, es papá quien se queda en casa cuidando a mí, y entonces, había quien se reía de eso aquí, yo decía, pero ¿cómo? No, hay, o sea, pudiéramos estar hablando muchísimo acerca de eso, pero, bueno, estamos en la televisión. Y se protege mucho, sobre todo, los derechos en cuanto a la maternidad y la licencia, por acá nos estaban comentando desde las realidades que eran tres meses, tres meses, y allí está un sistema diseñado para un año, y antes del año, después que pares, es decir, después que das a luz, hay un mes y medio que tienes para tú ya estar en condiciones y esperar ese bebé, y luego tres meses más, entonces. Muy bien, el otro mundo, ese es el otro mundo, nosotros vivimos en esta parte del mundo. Gracias, Olga Lidia Abreu, gracias Greta García, que la estadía en la Argentina las llene de mucha vitalidad también, y gracias por el aprendizaje. Nos vamos ya diciendo de que a Santiago Maldonado lo asesinaron, que no puede quedar este crimen impune, que no olvidamos, no perdonamos, y ni nos vamos a reconciliar con sus asesinos. Esto hay que tenerlo de cuenta, el próximo 1 de noviembre estaremos en Plaza de Mayo junto a todos los organismos de derechos humanos a las 18 horas para seguir diciendo estas verdades. A Santiago lo asesinaron. Gracias, hasta la próxima semana con más Resumen Latinoamericano. ¡Gracias!